Derrotada por sus electores, arrestada por los federales, todo indica que la rápida y sorprendente caída de la representante Charbonnier es el inicio de una investigación mucho más profunda. Una investigación de Jesus Rayos X revela serias irregularidades en las cojas de asistencia de la primera dama de Cataño mientras trabajaba en la oficina de la representante María Milagros Charbonnier. Esta noche la investigación en exclusiva. Mientras tanto, ¿qué pasará con el representante Nelson del Valle? Tras el allanamiento de su casa y la ocupación de su celular, ¿cuál será la próxima movida de los federales del recién derrotado legislador del PNP? Esto y más lo pasamos por los rayos de Cristo. Buenas noches, estamos a las puertas de un potencial cierre adicional o más estricto del que tenemos. Yo les puedo decir, se justificaría por los positivos que tenemos y demás. Esta noche con nosotros, el Secretario de Salud va a dialogar con nosotros y con él, pues tendremos entonces el espacio para hacerle preguntas sobre si se ha hecho lo necesario para un segundo cierre y qué implica un segundo cierre para nosotros esta noche. Pero además, esta noche nosotros, recuerde, ya cumplimos cinco meses del cierre. Todas las cosas que no se hicieron, que se prometieron que se harían. Pero además revelamos esta noche, revelamos una investigación que tomó fuerza y que llevamos tiempo tratando de presentarles a ustedes sobre María Milagros Charbonnier. Este es el tercer martes en que hemos tratado de planteársela, pero vamos ahora a la investigación que hizo nuestra compañera Tatiana Ortiz Ramírez, que tuvo acceso confidencial y único sobre otros asuntos que no han salido públicamente sobre la legisladora. Además de esta haber sido arrestada, ahora alegan la atención se centra en otra empleada de la legisladora, Roxana Cifre, esposa del alcalde de Cataño. Nuestro equipo de investigación confirmó que las autoridades federales han estado requiriendo información sobre el desempeño de Cifre, que curiosamente era empleada del fondo, de confianza del fondo, pero la transfieren a trabajar con Tata Charbonnier. O sea, como alguien de la confianza del director del fondo pasa a la oficina de Tata Charbonnier en destaque, quizás es por esto. Fue en marzo de 2017 que la primera dama de Cataño, Roxana Cifre, comenzó a laborar en el Fondo del Seguro del Estado. Cinco meses más tarde fue enviada en destaque a la oficina de la representante María Milagros Tata Charbonnier. Ambas mantenían una estrecha amistad de años, según fuentes que así lo aseguran, y fotografías en las redes que así lo confirmarían. Trabaja en su oficina como destaque, por ejemplo, del fondo. O sea, no trabaja hace dos años conmigo en mi oficina, sí señor. Y el alcalde ha dicho que el sueldo que ella recibe es de la agencia, no de su oficina. Y destaque de agencia a agencia. Todo parece indicar que durante el periodo en el que Cifre laboró en la oficina de Charbonnier, sus labores como primera dama no se vieron afectadas. El fondo le pagaba a Cifre un sueldo de 60.048 dólares al año, mientras era ayudante de Charbonnier. Su horario de trabajo en la cámara era de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Mi esposa es una empleada, prácticamente una empleada regular de la oficina, un ayudante especial, que hace trabajos, lo que le solicita la representante, de representarla en distintos sitios, a llevarle el calendario, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro equipo de investigación tuvo acceso a las decenas de hojas de asistencia de la primera dama de Cataño, mientras trabajaba con Charbonnier. Por casi cuatro horas estuvimos analizando el expediente de Cifre, del cual no se nos permitió obtener copia. Del expediente surgen más preguntas que respuestas y más sospechas de las irregularidades que datos claros. Y es que en múltiples instancias en las que Cifre firmaba su hoja de asistencia en la oficina de la representante Charbonnier, las cuales eran certificadas y pagadas, alegadamente se encontraba al mismo tiempo, realizando labores políticas junto a su esposo y participando de actividades como primera dama del municipio. Como parte de nuestra extensa investigación, comparamos fotos publicadas en sus redes sociales con sus horarios de asistencia en la legislatura. En las fotos divulgadas públicamente, se hacía hincapié en la fecha de la actividad. Pero vayamos por orden. En diciembre de 2017, Cifre aseguró que se encontraba trabajando junto a Charbonnier en la legislatura, pero estas imágenes muestran que, presumiblemente, participaba como primera dama en una actividad de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. El 13 de febrero de 2018, participó de una actividad junto a estudiantes de la Escuela Francisco Oyer y también visitó a una familia a la que, según sus redes, estaba ayudando a la oficina de la primera dama. El 12 de marzo, se encontraba en entrevista con WIPR. El 28 de marzo de 2018, firmó su hoja de asistencia, pero al parecer, se encontraba participando de unos talleres para embarazadas, coordinados por la oficina de la primera dama. El 4 de junio de 2018, entregó material informativo de la temporada de huracanes en varios sectores de su cataño. El 3 de julio de 2018, aparece todo el día trabajando en la legislatura en su horario regular. Sin embargo, todo indica que estuvo junto a su hijo en una entrevista en WAPA Radio. No se indica que en su horario de almuerzo, saldría del Capitolio. El 29 de septiembre de ese mismo año, fue vista en otra actividad de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Y al otro día, se encontraba junto a su esposo, participando de un maratón en el municipio. Ese patrón se repite en el 2019, en donde participó de entrevistas radiales, actividades de la Alianza de Autismo, una actividad de libros libres, entre otros eventos. Alegadamente, aparecía firmando su hoja de asistencia en la cámara. Al menos en 14 ocasiones, pudimos observar qué cifre no se encontraba en donde aseguraba estar. Sus hojas de asistencia, en su mayoría, fueron firmadas por Jonathan Alemán, pasado director de la oficina de Charbonnier. Se alega que él es objeto de investigación por parte de la Fiscalía Federal. La documentación era certificada por otros empleados. En varias ocasiones, la fecha de las hojas de asistencia tenía que ser corregida, porque no era la fecha real. Esto ocurrió en términos de años. Hace poco más de un mes, su oficial de prensa le dijo al Nuevo Día que, según la información disponible, cifre no firmaba hojas de asistencia de la oficina legislativa ni del Fondo del Seguro del Estado, mientras ejercía labores como primera dama de Cataño. En múltiples ocasiones, nuestro equipo de investigación intentó obtener una reacción de cifre o del alcalde tras varios intentos. La oficial de prensa del municipio indicó que ninguno estaría disponible para reaccionar a la investigación. Ya son dos los requerimientos de información que sabemos le han hecho las autoridades federales. Al fondo y a la Cámara de Representantes, pudimos confirmar que hace tres semanas el FBI acudió a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en busca de documentación sobre la primera dama de Cataño. En cuanto a la Cámara de Representantes, los expedientes con las hojas de asistencia de la esposa del alcalde de Cataño fueron provistos por ese cuerpo legislativo luego que así se les requiriera. Como indicar en el reportaje, por tratarse de un expediente con información personal, no se nos permitió obtener copia del mismo. Las hojas de asistencia fueron analizadas en la oficina del administrador de la Cámara bajo la supervisión de dos funcionarios. Reiteramos a la señora Cifre nuestra intención y petición para una entrevista en la que pueda reaccionar a nuestra investigación y a cualquier aclaración que entienda deba hacerse con relación a las hojas de asistencia y las fotos que aparecen en sus redes. Adelante, Jay. Bueno, antes de continuar, debo hacer la aclaración de que se trató de conseguir muchas veces a la señora Cifre y a su defensa, o bueno, a su potencial abogado, pero no nos contestaron. Así que se nos refirió al abogado. ¿Tatiana, cómo se llama el abogado? José Juan de... Ok, ya sé quién. Ok, hablamos ya en minutos de quién es el abogado. Así que hicimos todas las gestiones para que contestara antes de hoy, ¿ok? Así que no iba a dar entrevista, no iba a dar reacciones. Este es el indictment de Tata Charbonnier. Vamos a explicar unos detalles adicionales que creo que son claves para entender por qué es más grave la cosa y por qué pudiera ser que este es el primero para ver si coopera sobre otros. Tenemos información que queremos contarles a ustedes y darle detalles que hay en ese indictment. Lo hablamos con un exfiscal federal, pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si favoreces que cierren negocios, iglesias y restaurantes como medidas contra el COVID. ¿Sí o no? ¿Tú lo favoreces? Véate a telemundopr.com. Queremos saber tu opinión. Al final del programa, obviamente, los resultados. Y antes, beneficiario de Medicare MCS, Classic Care. Ya en minutos con nosotros la investigación de Valeria Coyazzo Cañizares ya en nuestros estudios. Vamos a hablar con ella en unos minutos. Antes tenemos a Osvaldo Carlos con nosotros, licenciado de Fiscal Federal, jefe de Fiscalía Federal. Este es el indictment. Hay cosas muy importantes que creo que no se han discutido del todo. Primero, hay dos testigos que están hablando, que fueron empleados aparentemente. Todo el mundo tiene sospechas de nombres. Nosotros no vamos a lanzar al medio de los testigos. Nos gustan los testigos. Nos encanta que usted tire al medio de los políticos corruptos, aunque usted lo haya sido parte de eso. ¿Sí? Nos encanta que tire al medio de los corruptos. Así que dicho eso, sí, porque veo otros medios que están cayéndole encima a los testigos. Yo pensaría que queremos más testigos para erradicar la corrupción, ¿verdad? Así que saludos a los medios de comunicación. Dicho eso, licenciado, vamos a hablar. Aquí estamos hablando de un aumento de sueldo que pasó de 800, 2100, 2900. La información que nosotros tenemos es que el sueldo de ella termina siendo de mucho más dinero, casi 8000 dólares. Así que vamos a hablar de eso más adelante, porque tenemos mucho más información, gente, pero obviamente no nos cabe todo en el programa. Ok, pregunta. Licenciado, estos hechos, este kickback, 1500, nosotros hemos visto cómo aparece hasta el mensaje de texto y demás. A mí me preocupó algo. Fiscalía Federal admite que ella se enteró de que había una orden de allanamiento y el 15 de julio es que ella empieza a borrar su celular. El mismo 15 de julio, Tata Charbonnier es intervenida. Así que los federales tenían un celular intervenido aparentemente y se dieron cuenta que ella estaba borrando cosas. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué la Fiscalía Federal no dice aquí hay un chota adentro también que está filtrando información? No es que hay un chota que está filtrando información. Lo que sucede es que ese día 11 hay una visita a Frances, que es la persona que fue acusada con ella. O sea que desde esa fecha ya Charbonnier conocía que los federales habían iniciado una investigación y estaban haciendo preguntas precisamente del dinero que Frances estaba sacando en efectivo de su cuenta. Ok, pregunta. Hay una cantidad que se habla de 100 mil dólares que recibió Tata Charbonnier, pero no cuadra con la cifra del sueldo de esta señora. Así que aparentemente hay otros empleados que también tienen que devolverle dinero a Tata Charbonnier. Esa matemática pues vendrá en el momento que pase la evidencia. Pero definitivamente, si ellos dicen que hay 100 mil dólares, pues que tienen otra fuente. Ok, eso significa entonces que en el caso de Tata Charbonnier, y si quieres, compañera, pásame a la próxima página, porque acá no se va a poder, porque está en otro. Exacto. Muchas gracias. Específicamente hay cambios hasta por ATH móvil. El hijo de Tata Charbonnier, en el indictment no aparecen los detalles, pero sabemos ya que él trabajaba en la oficina de otro representante, que es Che Pérez. O sea que Tata Charbonnier pone a su hijo, ella paga los fondos, pero él trabaja con la oficina de otro representante. Correcto. Tenemos, eso está bien, eso es normal en la legislatura, eso pasa todos los días. En la legislatura pasa todos los días. No debería suceder, pero para evitar el nepotismo, en vez de tenerlo en tu oficina, al pariente, pues se lo envía a la oficina de otro representante. O puede ser también a trabajar con un alcalde. Y ese cambio y cambia lo vemos a nivel de, entre los legisladores y hasta con los alcaldes. Ok, Ana, pásame a la próxima, porque quería tocar algo en particular. Y es que si vemos, ella, de nuevo, ella cambia su cheque de 2.712 y saca 1.500 consistentemente en cash. O sea, ella va y cambia el cheque y 1.500 específicos. Deposita el resto, 1.500 se los lleva para pasárselo a la representante continuamente. Pásame a la próxima, porque quisiera plantearle algunos mensajes de texto. Ahí están las cantidades y los 1.500 continuamente siendo sacados, ¿verdad? Y vamos a los mensajes de texto, porque ahí me parece que Charbonnier básicamente está retratada. Y vela, típicamente, mira, Frank, ¿cambiaste los chavos? Ay, sí. Y entonces, pues, ¿dónde están los chavos básicamente? Pásame a lo próximo. No solamente que están los textos, que los textos y los depósitos cuadran. Frank, ¿le pasaste sorlando al hijo de ella? No porque me dice error. Habrá que sacarlo, o sea, habrá que sacarlo de la cuenta de banco. Y así por el estilo, pudiéramos ir a muchos más detalles. ¿Hay algo importante que no le haya tocado, que aparece en Indymen? No, básicamente, el esquema es que ella subió el sueldo de su empleada en la alegación de la Fiscalía para ella beneficiarse de, por lo menos, 1.500 dólares quincenales. Importante. Ponme en la gaveta de la guagua el sobre si cambiaste. O sea, de nuevo, cuadrando las cantidades, aparece Tata Charbonnier diciéndole, ponme en la gaveta el carro. O sea, hay que ser barato, ¿verdad? Debo decir que esta muchacha es como una hija de Tata Charbonnier, que también estudió con su hija y demás. Hablaremos de eso después. Fran, Frances, la coacusada con Tata Charbonnier, que tenía que cambiar los cheques para darle parte del dinero a la representante. Fran, llama a Gaby para que pase por tu casa y me traiga eso. Él viene más tarde para acá. Viene a traerme algo que me llegó por correo. Mándale eso en un sobre. Ea, dice Acevedo, dice Frances. Ea, pues al parecer, él ya vino aquí y se fue. Déjame llamarlo. O sea... Esa alegación trae a Gaby a la conspiración. Así es. De que era mensajero para ese dinero. Y pudiéramos entrar en muchos detalles que hay adicionales. Ahora, representante, quisiera... Perdón. Licenciado. Representante legal, pero en este caso, exfiscal federal. Hoy acabamos de sacar información de la esposa, primera dama, del alcalde de Cataño, que igualmente hay un montón de fechas que no cuadran con las asistencias. Y las asistencias, las bajas de asistencia, lo que dicen es ocho, cuatro y media, trabajando bajo representantes. Más nada, no dice más nada. A mí me parece extremadamente brutal el que ella sea empleada del fondo, de confianza del fondo, pero le permiten un destaque para trabajar con Tata Charbonnier. Eso es como si yo dijera que alguien es de mi confianza, le pago extra para que trabaje conmigo porque es de mi confianza, pero igual le digo que trabaje para el canal de la competencia. O sea, eso no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué yo voy a pagarle a alguien 60 mil billetes extra porque es de mi confianza, pero que trabaje para mi competidor o que trabaje para otra rama del gobierno? No tiene ningún sentido, porque no es de mi confianza, entonces, es de la confianza de ella. No tiene ningún sentido, pero esos destaques son la norma, lamentablemente, no la excepción. Y en el caso de Jonathan, Jonathan es otro destaque. Él viene del departamento de corrección con un sueldo que ni se asemeja a los 10 mil dólares mensuales que él estaba generando en la oficina de Charbonnier. Ok, explíqueme, porque la gente no sabe quién es Jonathan. ¿Quién es Jonathan? Jonathan por varios años dirigió la oficina de Tata Charbonnier. Él está trabajando, Jonathan además está trabajando en Río Grande, ¿no? Correcto. Así que, y de nuevo, era el director de las comisiones y es la persona que mencionamos en el reportaje de Tatiana y era la persona que Tata Charbonnier lo sacó como empleado, pero le dio un contrato de 20 y pico mil pesos. O sea, era empleado, lo sacó, pero le pagó 20 mil pesos en un mes. Cosas veres de Sancho. Y de nuevo, la matemática, que no cuadra, ¿verdad? Pues, recuerden que hay dos testigos que eran aparentemente empleados, esto lo dice el indictment al principio, dos personas conocidas y no conocidas por el gran jurado que han dicho información que aparenta ser que, pues, no eran los únicos que estaban haciendo este tipo de prácticas. Algo más que no haya preguntado porque, obviamente, pues, usted es el experto. No, en términos del esquema, pues, el esquema es ese. Ok. Estos casos pudieran caerse porque no hay jurisdicción federal. Para las personas que nos están escuchando, lo hemos discutido bastante, hay un argumento de que, como el caso de Héctor Martínez, Héctor Martínez había, no es que el delito no se cometió, es que no le tocaba a los federales llevar el caso, le tocaba a los estatales. Aquí pudiera ser ese mismo argumento de defensa que aquí no hay fondos federales. Muy difícilmente, porque en el caso de Héctor Martínez ese era el único cargo. En este caso, además del cargo del caso de Héctor Martínez y de Bravo, hay otros cargos más, como lo es el de lavado de dinero, como lo es el de fraude electrónico, como es el de la obstrucción a la justicia, como es el de conspiración, que son cargos que realmente la jurisdicción federal está ahí. Ok, o sea que la jurisdicción federal, estamos hablando de que al meter los chavos en el banco, al haber una obstrucción de la justicia por borrar todo, hay una jurisdicción federal ya casi segura. Aunque el cargo este se caiga, el de 666, se quedan dos cargos, que es el de obstrucción a la justicia y el que tiene que ver también con el wire transfer, que son cargos de 20 años cada uno. Ok, tengo una última pregunta, yo sé que tú sabes, nosotros también hemos estado investigando bastante, de hecho, cuando regresemos a hablar de otro legislador que está ley de nada, nosotros sabemos que se ha pedido información de al menos 6 legisladores más, que nosotros sabemos nombres, apellidos y lo que se ha pedido. ¿Vienen más arrestos? Definitivamente que los federales están bien activos trabajando, ya lo vimos con el fiscal Monroe, el asunto de que estamos cerca de elecciones no va a variar esa situación. Nosotros tenemos más información y queremos compartir con ustedes, entre ellas, gracias Osvaldo Carlos por estar con nosotros esta noche. Entre ellas, Valeria Coyazo Cañizares está con nosotros esta noche, Valeria va a estar hablándonos sobre otro legislador, otro fantasma, este llevamos bastante tiempo buscándolo más que Charbonnier y le explicamos ya en mito cómo fue esta situación, Valeria Coyazo Cañizares va a darle a ustedes esta investigación y el Secretario de Salud va a estar con nosotros en unos minutos también sobre el potencial cierre. Pero vayan a telemundopr.com y me dices, ¿favoreces que se cierren negocios, iglesias, restaurantes como medida preventiva por el COVID? Verifícate eso, importante, queremos que votes telemundopr.com ve a nuestra página telemundopr.com y por favor vota. Unos cuantos casos de fantasmas y ustedes saben que de hecho unos cuantos fueron ya encontrados culpables, de hecho se declararon culpables, investigados por nuestra Valeria Coyazo Cañizares. Antes de ir con Valeria quiero explicar algo. Valeria Coyazo Cañizares como ustedes saben hace un tiempo estaba solicitando una fellowships y una quería hacer documentales y otras cosas que no fueran los reportajes típicos que hacíamos y ella ya empezó a hacerlo y está con nosotros de regreso haciendo otro tipo de trabajo adicional al que hacíamos antes y esta es una investigación que ya había comenzado hace tiempo y decidimos sacarla hoy. Valeria Coyazo Cañizares, buena noche. Bienvenida de regreso. Buenas noches, gracias. Jay, tú sabes, hace bastante tiempo nosotros teníamos a varios legisladores en la mirilla y específicamente teníamos en la mirilla representante Nelson del Valle. Así que cuando el pasado 27 de julio el FBI allanó su residencia a nosotros no nos tomó por sorpresa. Nosotros estábamos investigando específicamente en el caso del representante del Valle había unos empleados Jay que tenían unos salarios muy altos y la información que nosotros teníamos era que estos empleados no realizaban unas funciones ni tenían la preparación para estar recibiendo esos salarios. Empezamos a investigar específicamente el caso de un empleado que inicialmente ganaba 4 mil dólares mensuales y luego su sueldo fue aumentado a 7 mil dólares mensuales. Seguimos investigando y hemos dado con lo que se alega es un esquema que es un tanto similar al que se le acusa ahora a la representante María Milagros Tata Charbonnier que consiste en que estos empleados en el caso de al menos uno de estos empleados cuando ganaba por ejemplo 4 mil dólares mensuales debía devolver de cada quincena 855 dólares directamente al representante. Es una cantidad un poquito específica explica por qué 855 la quincena. Las razones que hemos podido indagar es que el representante pidió que no fuera un número redondo porque iba a ser un poco obvio perdón para cuando se hacían los retiros en el banco. Hemos dado precisamente con aparente y alegada evidencia de estas transacciones si nosotros tapamos el número del representante pero si es el número del representante porque en una ocasión anterior yo lo llamé a ese número y lo conseguí así que lo cubrimos para propósitos del público para proteger la privacidad de su número pero si estas transacciones que se alegan que se dieron si tienen la información del representante no siempre las transferencias alegadamente se daban por ATH móvil esto ocurría porque a veces se alega el representante tenía mucha urgencia de recibir el dinero y estos empleados no estaban cerca o estaban fuera del país y le decía bueno me lo tienes que enviar por ATH móvil obviamente ATH móvil tiene un límite de 500 dólares por día para transferencia así que van a ver que son 500 455 y 355 cantidades similares en otras ocasiones el dinero se retiraba el mismo día que cobraba se retiraba del banco y se le entregaba cash al representante es lo que se alega nosotros le hemos dado muchas oportunidades al representante de contestar estas alegaciones de entrevistarlo le hemos llamado le hemos enviado mensajes de texto le ha enviado mensajes de texto también directamente conmigo él no ha contestado hemos llamado a la oficina del representante en el Capitolio y las respuestas han sido medio extrañas que no saben dónde está el representante incluso nos colgaron en la cara varias veces no sabemos quién es su representante legal tampoco porque no se ha informado pero básicamente sí las alegaciones son bastante serias cuando el sueldo se le aumenta de 4 mil a 7 mil dólares mensuales la cantidad que uno de estos empleados debía pasar se aumenta a 1.855 cada quincena entonces ¿qué pasa? nuestras fuentes nos informan que este empleado estaba en un proceso de divorcio y le preocupaba que le iban a aumentar la pensión porque estaba en los papeles estaba ganando una suma muy alta una cantidad muy alta pero él no tenía ese dinero y se lo plantea el legislador y el legislador le dice nosotros sabemos de tres legisladores populares que están en la misma situación y de otros PNP también hay otros PNP pero sabemos por lo menos de tres populares hay dos de ellos que es exactamente la misma situación básicamente empleados dijeron mira es que la pensión me va a subir bien brutal y demás y estamos indagando sobre eso nosotros no vamos obviamente nosotros sabemos más información pero no podemos darla toda porque tampoco queremos afectar investigaciones sabemos que hace unos meses y voy a decir esto nunca lo habíamos dicho pero hoy lo voy a decir el contralor electoral recibió un requerimiento de información sobre algunos legisladores y tenemos los nombres y estamos vamos a darle espacio para preguntarles sus reacciones y la semana que viene en nuestro programa lanzaremos información sobre esto pendiente y más fantasmas en el senado lo del senado y los fantasmas que ya fueron culpables unos cuantos pero pronto vamos a tener más información así que pendientes bueno que conste que advertidos estaban valeria con nosotros buenas noches ya saben estamos indagando sobre esto luego de la pausa hablamos con el secretario de salud que contesta nuestras preguntas porque se han despuntado los casos del covid o realmente ha bajado la tasa de positividad o sea vamos vayan a nuestra encuesta también en telemundopr.com regresamos y tenemos con nosotros al doctor Lorenzo González que como ustedes saben es secretario de salud además de psiquiatra doctor buenas noches gracias por estar con nosotros ok secretario se nos dice buenas noches a usted también se nos habla de que vienen medidas más restrictivas la información que me ha llegado por fuentes que son diversas es que no viene un lockdown sino que lo que viene es más cierre el domingo básicamente completo y entonces es una reducción en los tamaños de apertura que tienen ahora o sea reducción de espacio dentro de restaurantes y demás estoy equivocado eso es más o menos lo que va a pronunciar eso es muy cierto el marco de referencia que hemos utilizado son la orden ejecutiva 038 del 4 de mayo y la 041 del 21 de mayo así que evidentemente es más restrictiva que la 041 donde en aquel momento los restaurantes y los moles permitían hasta un 50% de capacidad así que va a ser mucho menor que ese 50% lo importante es que la parte económica estuvo de acuerdo con las recomendaciones del grupo científico y mañana la gobernadora entonces hace la determinación y lo informa el país ok entonces sería un 25% de apertura de restaurantes e iglesias iglesias está hablando en qué medida se permite de alguna forma pero de la recomendación inicial potencialmente es cerrar iglesias en forma absoluta y una vez más eso lo discutimos esta noche inclusive con la gobernadora así que se está todavía hablando los restaurantes y los moles ya se adjudicó el porciento eso lo comenta la gobernadora mañana pero definitivamente debajo del 50% ok y secretario para terminar sobre este anuncio que va a ser la gobernadora mañana el semestre va a ser entonces online no hay ninguna cabida para presencial no sé ni la escuela pública ni la escuela privada tampoco la universidad o los centros educativos universitarios así que no hay cabida para eso en este momento eso se supone sabíamos que el marco de referencia va a ser el 17 de septiembre pero con los números que tenemos al día de hoy tampoco el 17 de septiembre así que eso la discusión está fuera de la mesa en este momento no hay educación presencial ni educación pública ni privada ni universitaria ok secretario vamos ahora a los datos la tasa de positividad tiene unas fluctuaciones sube del 12 llega al 16 vuelve a bajar pero la tasa de hospitalizaciones baja sustancialmente o sea llegó a 538 baja a 400 baja a 300 largo vuelve y sube pero no se ha disparado como en los estados que llegó a 500 después 700 dos días después 900 y los miles y miles por tanto ante la realidad de que los datos otros están bien atrasados por ejemplo anunciamos 11 muertes pero son de hace 2 semanas muchas de ellas o del periodo de las pasadas 2 semanas entonces realmente el dato único creíble en la práctica entonces son las hospitalizaciones bueno la mortalidad tenemos muertes verdad tenemos al día de hoy 346 muertes ayer eran 335 son exactamente 11 mayor así que estamos hablando de confirmadas de 206 a 216 de un día hacia el otro así que ese número nos sigue preocupando si de acuerdo contigo en el sentido de los recursos hospitalarios el peor momento de Puerto Rico era la utilización de alrededor de 500 cuartos por día al día de hoy es 392 con 62 intensivos y 45 ventiladores y para mañana el número de mañana en vez de 392 es 361 secretario 58 ventiladores y 39 perdón 58 intensivos y 39 ventiladores o sea que bajaron las hospitalizaciones están por debajo del esperado o sea que bajaron las hospitalizaciones una vez más para mañana una vez más secretario usted es psiquiatra usted sabe lo que significa para la gente ahora sin los fondos federales un cierre significa para mucha gente perder su casa para muchos negocios no van a poder pagar sus negocios su renta sus utilidades su agua y su luz antes había unos fondos federales ahora no el gobierno está jugando bien finito porque tiene un déficit muchos negocios que cierran no van a pagar contribución sobre ingresos no van a pagar arbitrios no van a pagar patentes municipales no van a pagar básicamente impuestos y el gobierno también se va a ver seriamente afectado mientras están prometiendo pagar todas las pensiones y aumentar los salarios de los empleados públicos usted es psiquiatra usted sabe lo que causa en la mente la crisis mental que causa para un ser humano el perder su casa su carro y todo lo otro ¿cómo vamos a hacer un cierre adicional si simultáneamente el COVID no se va a ir mañana o pasado mañana o el mes que viene en dos meses entonces si vamos a hacer un cierre en lo que viene una vacuna será cerrar por cinco meses No, lo que sí podemos enfatizar es que el día de hoy lo que se presenta mañana no es un cierre absoluto evidentemente no es un full lockdown no es un cierre completo si nos sentamos con el aspecto económico y estuvieron de acuerdo con lo que se presenta evidentemente la cantidad de dispositivos en Puerto Rico ha aumentado por la falta de disciplina y la preocupación siguen siendo los espacios grandes cerrados así que no estamos hablando de un cierre completo la parte económica estuvo de acuerdo con la determinación otras áreas que estamos evaluando te voy a poner como ejemplo la discusión que yo he tenido con la gobernadora hoy ¿qué hacemos con piñones? que el domingo pasado en violación a la orden ejecutiva donde los domingos no tenían no podían estar abiertos estaba lleno de piñones ¿qué hacemos? así que definitivamente tenemos áreas que tenemos que establecer y los vamos a establecer la propia tarjeta Chase el banco ha hecho estudios y ha demostrado los lugares abiertos quisiéramos que la gente tenga espacio en lugares abiertos porque lugares cerrados es donde realmente hay una propagación mayor los equipos de pelota por ejemplo han tenido juegos 16, 18 jugadores del propio equipo se han infectado pero no los del otro equipo con quienes han jugado uno cara con cara verá uno al lado del otro así que lugares abiertos es bien distinto porque entonces no abrir la playa que es abierto y obviamente con policías con balderos específicos que se asegure el distanciamiento social dentro de lo posible porque la gente necesita esparcimiento la gente necesita y yo sé que para mucha gente que acaba de escuchar esto le molesta pero es que la gente tiene que buscar salir de su crisis mental porque si no vamos a tener un montón de gente enferma mental y usted es psiquiatra usted lo sabe ya hay disciplina lo tratamos la gente fue indisciplinada en este momento sabíamos que la gente verá el grupo de menos de 50 años de edad aumentó dramáticamente el 70% de los positivos en el último mes está en el grupo debajo de 50 años de edad y están tocando secretario pero no es por lugares abiertos es por lugares cerrados restaurantes cerrados moles o sea el lugar es cerrado no es lugares abiertos secretario ha sido abierto y cerrado hemos visto gasolineras llenas de personas sin el distanciamiento físico sin la utilización de la mascarilla no es tan solo ese es el argumento inclusive la organización mundial de salud hoy reclama que hacer un lockdown o un cierre completo es detrimental no estamos hablando de un cierre completo estamos hablando de una decisión necesaria porque la gente ha sido indisciplinada en la medida que la gente sigue utilizando su mascarilla distanciamiento físico utilización de lavado de manos definitivamente reabrimos la pero secretario ok de nuevo y yo créame que para mí es bien difícil hacer esta entrevista de este ángulo porque yo también estoy preocupado y tengo familiares positivos y es duro esto yo lo sé y sé que para usted debe ser duro también tener que tomar las decisiones por otro lado no estaríamos creando un mal peor porque a la larga la gente tiene que aprender a vivir con esto porque si no estamos hablando de cinco o seis meses más en lo que llega una vacuna sabrá Dios si llega la vacuna dentro de un año entonces no no vamos a terminar matando la economía que con eso pagamos los planes médicos con eso se paga la tarjeta de la CES con eso que se paga los empleados públicos con eso que se paga todo entonces no vamos a terminar las dos cosas bueno una vez más hoy tenemos trescientas cuarenta y seis personas que han muerto en Puerto Rico doscientas diez seis confirmadas ciento treinta probable lo que le estamos diciendo a la comunidad seamos disciplinados para darle cabida a la reapertura de la economía la gente no lo está haciendo en este último ciclo no lo está haciendo se le está pidiendo que sea disciplinado vamos a establecer el mejor cumplimiento de parte de la agencia del gobierno vamos a educar a la población para cuando entonces veamos unos números mucho más positivos podamos darle la apertura a la economía secretario me gusta mucho su camisa buen trabajo este muchas gracias ese es un buen canal de verde nuestro hermano lo sé cuando no estaba de secretario también iba a la caminata por si acaso así que muchas gracias secretario Lorenzo González bueno quedan dos minutos para que vayas a telemundopr.com me digas tu opinión favoreces que se cierren negocios iglesias y restaurantes con medidas contra el COVID regresamos 14.168 personas votaron y nos dijeron 69% que sí favorecen que cierren negocios iglesias y restaurantes con medidas contra el COVID lo próximo TNoticias muy buenas noches